El senador Ricardo Monreal Ávila defendió la decisión tomada la víspera por la Cámara Alta de otorgar licencia a Manuel Velasco Coelho para separarse de su cargo como legislador, y afirmó, vamos a hacer política con todos, pues fue una decisión del Senado de la República En conferencia de prensa, descartó que la licencia otorgada al gobernador de Chiapas luego de que ésta se había rechazado, fuera una moneda de cambio para que los diputados del Partido Verde Ecologista de México se sumaran a Morena en San Lázaro para ser mayoría Rechazó rotundamente que hubiera acuerdos e incluso aseguró que él en lo personal, no habló con los legisladores de San Lázaro Monreal Ávila afirmó que no recibió línea del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puesto que incluso no ha tenido comunicación con él desde hace varios días No vengo a subirme al ring, advirtió, aunque reconoció que con una bancada de 59 senadores deberá negociar con todas las bancadas legislativas para conseguir las reformas que exige la transformación ofrecida en campaña por el partido que representa, es decir, Morena Sin embargo, Monreal Ávila dejó claro que eso no significa que legisladores de otros partidos se pasen a la bancada de Morena, e incluso insistió en que la decisión del Senado sobre Velasco Covello, fue enteramente autónoma En temas legislativos, adelantó que ya está integrada una comisión que llevará voto ponderado, donde están representados todos los partidos para determinar las presidencias y secretarías de las comisiones Se trata de Eugenio Martínez y Rocío Nale, por Morena, Herubiel Ávila y Manuel Añorbe, por el PRI, Juan Cepeda y Juan Manuel Fósil, del PRD, José Fina Vázquez y otro legislador por definir, del PAN, Raúl Bolaños Cacho y Alejandra Lagunes, del PVM, Sacil de León y otro representante del PES, y legisladores por definir del PT Precisó que el trabajo legislativo se centrará en lo inmediato en tres temas, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y todo el tema de seguridad pública, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, y la Agenda Legislativa de los 12 puntos planteada por Morena, con la adición de otros temas que pudieran considerarse importantes Confío en que el Senado de la República podrá sacar adelante esos tres ejes de trabajo en el actual periodo ordinario que concluye en diciembre próximo